En el patio de honor de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de bienvenida al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Para la primera visita de un jefe de gobierno se eligió el patio de honor. Le presumía el presidente de España Pedro Sánchez Pérez Castejón, el mural epopeya del pueblo mexicano de Diego Rivera, nuestro Picasso. En el año 31-2019 se entonaron los himnos nacionales de México y de España. Conferencia de prensa de los presidentes de México y España. Gracias por ver el video. ¿Por qué esto no es posible en España? Le pido a la oposición que sea consciente del sufrimiento del pueblo venezolano y que apoye al gobierno para contribuir a resolver esta crisis. Los mandatarios establecieron las coincidencias que tienen sus gobiernos en la búsqueda de un mayor bienestar para la gente. Solo desde la justicia social podremos responder de manera efectiva a los desafíos que tenemos por delante. Andrés Manuel López Obrador destacó la visita de un presidente de España cuyo movimiento impulsó estas políticas de bienestar, entre otras cosas. Eso nos identifica y por eso le damos la bienvenida a nuestro país y vamos a fortalecer nuestras relaciones en lo cultural, nuestras relaciones políticas y también nuestras relaciones económicas. Bienvenido, señor presidente, tírculo rojo grande en directo. La conferencia de prensa conjunta del presidente del gobierno, arroba Sánchez Castejón, y el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, arroba López Obrador barra baja. La moncloa, arroba desde la moncloa, ya no a di 30, 2019. Pedro Sánchez reconoció coincidencias en muchos de los objetivos que se han trasladado antes por el presidente López Obrador. Desde luego creo que fundamental es el de la lucha contra la desigualdad, en consecuencia, en construir bienestar, el de construir prosperidad, que se rompa esta suerte de maleficio que cada vez está más presente en nuestras sociedades de que el progreso, al final, se basa en la exclusión social. Aunque los presidentes aclararon que el tema de la crisis en Venezuela no fue el central en sus pláticas privadas, en la sesión de preguntas fue el más recurrente. Construyamos juntos una alternativa progresista a los proyectos xenófobos y excluyentes que pretenden frenar el progreso en Iberoamérica. López Obrador insistió en que la postura de México privilegia el diálogo, no la confrontación, esa es nuestra postura, si se logra este diálogo entre las partes, nosotros vamos a participar, vamos a ayudar para que se lleve a cabo y que se exploren todas las salidas a la crisis en Venezuela y, desde luego, no descartar la vía democrática de ninguna forma, pero respetando la decisión de los venezolanos, esa es nuestra postura, no con desconocimientos a gobiernos o reconociendo a gobiernos cuando no nos corresponde. Ese papel, no podemos actuar de esa manera, en respuesta, Pedro Sánchez argumentó que el gobierno de España, no quiere quitar o poner gobiernos, el gobierno de España lo que quiere es que, por métodos democráticos, con unas elecciones justas, limpias, transparentes, la sociedad venezolana encuentra una salida a la crisis que tienen desde hace ya muchos años, en otro tema, López Obrador envió un mensaje de certidumbre a los inversionistas españoles que tienen en México más de 6.000 empresas que generan un millón de empleos. Dijo que, al igual que en España, en México las empresas deben actuar con honestidad y dentro de un auténtico estado de derecho, en donde haya respeto a las leyes y que no se permita la corrupción ni la asociación delictuosa entre empresas y servidores públicos. De acuerdo con López Obrador, las empresas españolas van a ser respetadas y se va a impulsar la participación de la inversión española en México. Queremos que en las relaciones de las empresas extranjeras en México haya un comportamiento ético. No queremos que las empresas extranjeras actúen violando las leyes o propiciando, aceptando o participando en actos de corrupción, de soborno a la pregunta de si el gobierno de México legislará para modificar las elevadas comisiones que cobran dos bancos de origen español. El presidente respondió que, si bien los cobros están fuera de lo normal en un mundo globalizado, su gobierno no legislará en esa materia, si existe esa iniciativa en el poder legislativo pues los legisladores van a resolver, los diputados, los senadores, pero la postura política del gobierno de México es la de no impulsar iniciativas de reforma que puedan producir, generar, desconfianza en los inversionistas, acotó, de Palacio Nacional al Colegio de San Ildefonso, los presidentes se trasladaron en el automóvil compacto color blanco que ha utilizado el presidente López Obrador desde su campaña. Durante la comida, el presidente Pedro Sánchez habló del regalo personal que le hizo al presidente López Obrador, en el caso mío, la voluntad y lo que quería expresarle con el regalo que le he hecho, que ha sido entregarle el acta de nacimiento de su abuelo, en 1893, en un pequeño municipio de Cantabria, es reivindicar los lazos, las raíces que al final tienen el pueblo mexicano y el pueblo español en el otro país, apuntó Pedro Sánchez con información de Juan Sebastián Solís TFO.